Desde este momento nos conectamos con nuestros oyentes para entregarles información de servicio útil, verificada, para facilitar su vida dentro de la crisis originada por la llegada del COVID-19 al país. Bienvenidos. Son las seis de la tarde y cuarenta y nueve minutos. Estamos en Yo me cuido, yo te cuido en Blu Radio y en Blu Radio punto com para todo el mundo. Les contamos a esta hora cómo será la vida de los colombianos a partir del próximo veinticinco de mayo. El presidente Iván Duque acaba de hacer anuncios muy importantes sobre la forma en la que los colombianos paulatinamente tendremos que entrar a aplicar el aislamiento inteligente. Recuperamos paulatinamente la vida productiva, pero no la vida social. Todo el que pueda quedarse en su casa debe hacerlo. Esta no es una licencia para que salgan de manera masiva los colombianos a las calles. Ya vamos a estar con María Camila Roa, vamos a estar con Silvia Patiño, como siempre, explicándoles, desmenuzándoles estas medidas. Si usted tiene dudas, estamos abiertos a intentar responderlas. Tendremos seguramente más adelante algún portavoz del gobierno nacional para que también ayude a esclarecer esas dudas. Tenemos a esta hora ya 700 personas conectadas con nosotros en nuestro Facebook en Blu Radio Colombia. Antes de comenzar con las medidas y con los anuncios y de saludar a quienes están a esta hora con ustedes, vamos a la Casa de Nariño. Sigue hablando a esta hora la ministra de Educación María Victoria Angulo. Recordemos, en junio y julio se mantiene la educación en casa. Clases virtuales para preescolar, para básica primaria, para educación media y para universitarios. La única diferencia es que los universitarios que tengan la posibilidad y la necesidad de tener clases en laboratorios, podrán asistir, eso sí, cuando se cumplan los protocolos de bioseguridad. Habla la ministra María Victoria Angulo. Cursan en calendario B colegios privados, están por terminar ya su año escolar, entre finales de mayo, principios de junio. Es decir, terminan su año escolar con trabajo en casa y retornan, según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen, después de agosto, con las mismas medidas que he mencionado de protocolos, de distancia social, cuidado y demás que incorporaremos en los protocolos. Colegios privados de calendario A, la misma referencia que mencionaba el señor presidente, junio y julio, trabajo en casa y nos organizamos también con estos calendarios para a partir de agosto tener las distintas aprobaciones por parte de las entidades territoriales. Y finalizo con educación superior. Mencionaba el presidente, y esto lo hablábamos con los rectores de públicas, privadas, de instituciones técnicas y tecnológicas, era clave con los protocolos del caso activar los laboratorios de práctica. ¿Para qué? Para poder terminar los semestres que se venían cursando con trabajo en casa. Pero tenemos que prepararnos, por eso estamos avisándolo el día de hoy. Hemos creado un comité de presidente con universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas para preparar a detalle estos protocolos para que en la fecha autorizada por cada entidad territorial entre junio y julio activemos prácticas de laboratorio. Allí está la ministra hablando de esas prácticas de laboratorio en las universidades en junio y julio. No es masivo, no es abierto, tenemos ya 1.400 personas con nosotros. Gracias por acompañarnos en Facebook Live, pero también gracias a todos los que nos escuchan en Colombia, en cada rincón de nuestro país, en el mundo, en blueradio.com. Tenemos tantas preguntas que yo quisiera, María Camila Roa, buenas noches, que usted por favor hiciera un resumen muy rápido. Yo digo tres palabras muy breves. Usted hace el resumen con lo que dice el presidente Iván Duque, y estaremos los tres con Silvia Patiño, que también nos acompaña. Silvia, buenas noches. Buenas noches para usted y para todos los oyentes. Ricardo, me encanta saludarlos. Tenemos en línea al doctor Diego Molano, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que nos explique en detalle y para que conteste las preguntas que tengo aquí por montones. Aquí ustedes también las pueden ver, muchas, muchas preguntas de los oyentes, por supuesto que quieren saber qué va a pasar con sus actividades a partir de la próxima semana. Entonces, María Camila, resumen muy breve que yo hago. Vamos con una cuarentena o aislamiento obligatorio preventivo ampliado hasta el próximo 31 de mayo. Del primero al 30 de junio entramos en fase de aislamiento inteligente, con una reapertura paulatina de varios sectores que usted ya nos va a comentar y ya vamos a hablar con el doctor Molano. No se abre el transporte intermunicipal, no hay posibilidad de vuelos nacionales ni internacionales, al menos hasta el 30 de junio se amplía por tres meses la emergencia sanitaria para poder tomar determinaciones en caso de que se requiera. Y algo muy importante adicional es que los departamentos y las ciudades con mayor número de casos de coronavirus pueden hacer un desescalamiento más lento o pueden tomar medidas que eventualmente signifiquen un aislamiento mucho más estricto que lo que tendrá el resto del país. Buenas noches, María Camila. Buenas noches, Ricardo y oyentes de Yo me cuido, yo te cuido. Lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a estar cinco días más, casi una semana más, en este aislamiento preventivo obligatorio nacional. Después de este periodo, es decir, del primero de junio al 30 de junio, viene ya la implementación de un nuevo aislamiento que, digamos, va a ser preferencial porque se va a implementar según las medidas, los contagios y la población de cada una de las regiones. Lo que dijo el presidente Iván Duque entonces es que efectivamente se extiende la emergencia sanitaria tres meses más hasta el 31 de agosto de este año y lo que pasa con la cuarentena es que se transforma en un nuevo aislamiento que va a aplicarse según las características regionales. Escuchemos al presidente Iván Duque. Que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo, este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. Segundo mensaje que quiero transmitirles a ustedes el día de hoy, la emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. Ahí está entonces lo que pasa en materia de cuarentena y de la emergencia sanitaria, pero ¿qué va a pasar con, digamos, la activación de las actividades productivas? Dice el presidente que vamos a ir recuperando vida en los comercios con controles de aforos y con protocolos. ¿Qué significa esto? Para resumírselo a nuestros oyentes. El comercio al por mayor, el sector de las manufacturas, y también nos comentan desde Casa de Narillos de la Construcción, se van a activar. Los centros comerciales, bibliotecas, librerías, museos y peluquerías, con un aforo máximo del 30%, también van a ir recuperando vida productiva. Y Ricardo, como usted lo comentaba inicialmente, es muy importante tener claridad, ¿qué pasa con el transporte? El presidente Iván Duque dice que por ahora las medidas se mantienen como están. No hay transporte intermunicipal, la capacidad del transporte público, sea cual sea el medio de transporte, no puede exceder el 35% y por ahora no habrán vuelos ni nacionales ni internacionales. Que las limitaciones en los temas de transporte público se mantienen. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún sistema de transporte masivo podrá operar con más del 35% de su capacidad. Y esto es algo muy importante para que no tengamos ahí focos de aglomeraciones. Por supuesto, nosotros con las voces de los expertos hemos tenido presente lo siguiente. Colegios y universidades. Bueno, sobre la educación, lo que acaba de decir la ministra de Educación María Victoria Angulo es que los colegios, universidades, ya sea preescolar, básica y media, las universidades tanto públicas y privadas van a mantenerse en educación desde casa virtual por este mes. Ese periodo nuevo de aislamiento que empieza el 1 de junio hasta el 30 de junio, ¿qué pasará durante este periodo? Se van a retomar actividades, por ejemplo, de laboratorios. Y también a partir de agosto, Ricardo, se empieza a recuperar la actividad presencial bajo estudios de cómo avanza, pues primero esta aplicación de las actividades presenciales como son los laboratorios y esas actividades que se tienen que hacer en los diferentes centros educativos. ¿Y cuál es la idea? Que a partir del mes de agosto empecemos a recuperar presencialidad bajo un modelo de alternatividad que ahora le voy a dar la palabra a la ministra para que también lo describa. En otro tema importante, funcionarios públicos, nos mantenemos en un principio. ¿Cuál es? Que el 80% de las entidades deben procurar que sus trabajadores estén haciendo trabajo en casa, virtual, remoto, pero que nosotros tratemos de mantener ese lineamiento desde el sector público donde seguimos avanzando en nuestra vida productiva, pero lo hacemos también teniendo esa posibilidad de hacerlo en casa. Quisiera también precisar otro elemento, todo el teletrabajo posible. Aquí es un llamado muy claro, una recomendación que también la dejan de manera muy clara los expertos, seguir avanzando en todo el teletrabajo posible. Todo el teletrabajo posible, lo repite, lo reitera y lo recalca el presidente Iván Duque. Si usted no tiene que salir de su casa, no lo haga. Parece una obviedad, pero no significa que con el aislamiento inteligente que empieza el primero de junio, usted tenga licencia para salir a tomar trago a la discoteca o al restaurante. No, eso no vuelve. No vuelve por ahora y no sabemos cuándo vuelva. Tengo muchas preguntas. Gracias a todos por estar con nosotros. Tenemos 2.254 personas a esta hora conectadas en nuestro Facebook Live. Antes de ir con el doctor Diego Molano que está pacientemente esperándonos para contestar todas estas preguntas de los oyentes de Blue Radio, Silvia, falta un elemento importante. ¿Qué va a pasar con los mayores de 70 años y con los niños menores de 5 años? ¿Se reabre una puertica, una rendija para que puedan salir durante algunos minutos a la semana para respirar el depuro, para evitar que siga el encierro afectándolos? Sí, Ricardo. Y esto es muy importante porque fíjese que el presidente hizo un anuncio respecto a esto. Hasta el 30 de junio los mayores de 70 años definitivamente van a tener que permanecer, digamos, en cuarentena obligatoria, sobre todo porque esta es la población más vulnerable. Pero sí se abre una puerta muy importante que tiene que ver, Ricardo, justamente con la posibilidad de que tengan unos espacios para poder tomar aire fresco, para poder salir. Pero, insisto, se mantiene la restricción hasta el 30 de junio. Muy bien, Silvia. En un minuto, aquí en Yo me cuido, yo te cuido, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, uno de los hombres que conoce al dedillo todo esto que tiene que ver con las medidas que anunció el presidente Iván Duque, el doctor Diego Molán. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para ser arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Me repite la hora, por favor, ¿qué hora es en Colombia? ¿Qué dice el máster? Siete de la noche, dos minutos, gracias, siete, dos. Doctor Diego Molano, buenas noches. Ricardo, buenas noches, un saludo especial para usted y para la audiencia de Blue. Ya vamos a intentar hacer aquí una conexión a través de Facebook Live para ver si los oyentes también pueden verlo porque tengo aquí a la gente ávida de respuestas a muchas preguntas que hay, doctor Molano, pero quiero comenzar con una pregunta muy rápida sobre lo que está pasando a partir del próximo primero de junio en el país. El presidente Duque nos ha dicho que entramos en fase de aislamiento inteligente, pero que también estamos en una fase de regionalización, que alcaldes y gobernadores tomarán decisiones de acuerdo a la densidad y al número de casos de personas con el coronavirus. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Bogotá o en Barranquilla o en Cartagena o en Amazonas, en sitios donde hay mayor concentración de casos de coronavirus? Ricardo, lo que ha mencionado el presidente Duque hoy es que, por supuesto, como lo han ido haciendo, se toman decisiones progresivas. Aquí se amplía una semana más, hasta el 31 de mayo, con el fin de permitir una mejor preparación, organización a diferentes sectores productivos que deberían entrar a partir del 1 de junio. O sea, que este aislamiento obligatorio que tenemos, tal y como hasta ahora ha sido, que iba hasta el 25, que tiene un grupo de sectores abiertos, se prolonga hasta el 31 de mayo. A partir de ese momento entramos en una fase de aislamiento inteligente donde entran dos nuevos sectores productivos, que son casi que los sectores finales que faltaban por abrir, el de comercio y el de servicios profesionales. ¿Por qué se abren en ese momento y se extiende esas semanas? Porque hay que preparar en un trabajo conjunto con alcaldes y con los diferentes sectores los protocolos de bioseguridad y que hay una preparación adecuada por parte de estos sectores que entrarían a operar después del 1 de junio. Se hace y se aplica esto a todos los municipios colombianos, COVID y no COVID. En los no COVID pues siguen con sus actividades productivas y en los COVID pueden entrar estos dos sectores. Sin embargo, en los siguientes días en una valoración que hará el Ministerio de Salud con algunos alcaldes determinados en ciudades se podrá determinar cuál es esa progresividad que entren a lo largo del mes de junio. Eso no quiere decir que todos tendrán que entrar una vez sino de acuerdo con las características y la valoración de los indicadores de salud en cada municipio podrán entrar un poco más tarde en el mes de junio estas dos actividades que se supone se aperturan desde el primero de junio. Por eso entramos en una fase de aislamiento con enfoque regional de acuerdo con las particularidades de las ciudades específicas teniendo pues muy en cuenta los criterios de salud y la coordinación con los alcaldes. Eso quiere decir doctor Molano que cada alcalde podría en caso de que analice sus cifras de contagio y de otros elementos continuar con un aislamiento más estricto que el resto del país le pongo ejemplos Bogotá Cartagena Barranquilla Leticia esos sitios podrían de acuerdo a lo que decidan sus alcaldes y los expertos seguir con un aislamiento más estricto que el resto del país lo que lo que menciona el presidente es que se abren estos sectores y en unos casos particulares bajo el liderazgo del ministerio de salud en coordinación con los alcaldes dependiendo de la dinámica de esas ciudades pues se daría una progresividad más lenta de la entrada de esos sectores esa es una valoración que los expertos del ministerio de salud y unos alcaldes determinados lo harán en los siguientes días ah pero entonces no quiere decir que los alcaldes tengan la potestad de tener una cuarentena más estricta a partir del primero de junio todo el país está en la misma situación de aislamiento inteligente que anunció el presidente esta noche si le entiendo bien claro está en la misma fase entran a abrir pero la progresividad de ciertos sectores determinadas en una coordinación que haga el ministerio de salud con determinadas ciudades dependiendo de la evolución de los indicadores de salud de riesgo determinado se hará en coordinación el ministerio de salud con los alcaldes para dar una progresividad mucho más lenta en esas ciudades especiales que está valorando el ministerio de salud doctor Diego Molano esto implica la reapertura de los centros comerciales lo que implica es que precisamente el sector comercial entra con base en unos aforos determinados y unos protocolos de seguridad que está estableciendo el ministerio de comercio y que serán divulgados concertados y preparados en el transcurso de estas semanas que vienen de aquí hasta el 31 de mayo es decir si se reabrían los centros comerciales paulatinamente pero con protocolos estrictos y con unos aforos específicos me hablan del 30% por ejemplo se abren los comercios esa es una de las determinaciones pero por ejemplo no se abrirían los sectores de plazoletas de comida ah bueno es un buen punto no se reabren plazoletas de comida se reabren centros comerciales con protocolos de bioseguridad y al 30% de capacidades locales silvia si doctor molano nos están preguntando mucho por las peluquerías por las barberías y también cuando podrían empezar las empleadas domésticas a retomar sus labores a partir del 1 de junio en las ciudades donde se determine por supuesto podrían entrar labores domésticas con la aplicación por supuesto de los protocolos de bioseguridad sobre todo el uso de tapabocas a partir del 1 de junio en el caso de peluquerías en aquellos municipios que entren lo puedan hacer el 1 de junio podrían entrar pero únicamente con un aforo determinado y pidiendo citas ah pero vuelven las peluquerías desde el 1 de junio eso es una gran noticia eso no lo está establecido para los municipios que inician ese procedimiento es decir para digamos para todo el país yo sé que es paulatino pero aquí tengo usted no se imagina la cantidad de personas escribiéndonos en facebook live y lo puede ver dicen cuando las peluquerías entonces la noticia es el 1 de junio comienza esa reapertura pero con protocolos de bioseguridad y además con cita es decir tiene que llamar a la persona con un aforo determinado en el local si eso lo determina quien el alcalde de la ciudad hay unos lineamientos de protocolo y con las alcaldías se aplica siga silvia si doctor molano sobre ese tema de las peluquerías específicamente usted dice que eso depende de los alcaldes pero quiero preguntarle por ejemplo una ciudad como bogotá que hace parte de los conglomerados del instituto nacional de salud donde hay más casos de hecho es la ciudad donde hay más casos de coronavirus que va a pasar con ciudades como bogotá por ejemplo en materia de eso de apertura de peluquerías de reintegro de empleadas domésticas y de otras actividades como ha sido mencionado en los siguientes días el ministerio de salud en concordancia con los alcaldes en determinadas ciudades evaluará la progresividad y la posibilidad de que entren estos sectores o no después del primero de junio pero es una evaluación que se hará directamente entre el ministerio de salud y los alcaldes respectivos de determinadas ciudades que sea necesario revisar cuando habla el presidente doctor Molano de reanudar servicios profesionales y médicos ¿a qué se refiere? que entran a operar el caso de servicios profesionales como el tema de medicina en consulta externa entran a operar el caso de servicios profesionales como contadores abogados que estaban por fuera ¿qué pasa con porque lo menciona también el presidente bibliotecas y museos se reabren las bibliotecas y los museos ¿con qué protocolos doctor Molano? también con una limitación en su aforo con una limitación en su aforo pero se da esa reapertura mire ¿qué va a pasar con los odontólogos? ¿ya pueden retomar todas sus actividades desde el primero de junio? el ministerio de salud ha desarrollado y está desarrollando un protocolo para aplicación de bioseguridad para el caso de odontólogos especiales para que puedan retomar progresivamente ese servicio Silvia más preguntas de los oyentes sí tenemos preguntas doctor Molano sobre los tatuadores si van también a poder empezar a operar o si definitivamente no y qué va a pasar con la gente que trabaja por ejemplo en eventos no todos los que son eventos de conglomerados y como lo ha dicho el presidente bares eventos de conglomerados actividades culturales cine todos los temas de eventos deportivos aún siguen sin poder desarrollar esa actividad durante el mes de junio sí doctor Molano las inmobiliarias me pregunta un oyente ¿se pueden reabrir? si eso hace parte de los servicios que se podrán reabrir a partir de junio también es importante que el llamado de atención que hace el presidente es que todos aquellos sectores y con los protocolos establecidos como el 0666 que incluye para todos los sectores se privilegie el trabajo en casa como medida principal y en la medida que esos doctores lo puedan hacer pues buscarán aplicarlo me pregunta me pregunta don José Camargo ¿y los almacenes de calzado cuándo pueden abrir? para las ciudades precisamente que se abra el comercio lo podrán hacer ese comercio menorista y el de tal a partir del 1 de junio en las ciudades en que aplique esta posibilidad también con limitaciones en el número de personas que puedan entrar y participar en el local y con la aplicación de los protocolos de seguridad eso se determinará por parte de los alcaldes Doña Rosario Buitrago le pregunta doctor Molano ¿cuándo podrá entrar a trabajar en el sector hotelero? La verdad es que en el sector hotelero tenemos unas limitaciones por las dificultades de viajes nacionales e internacionales en el tema de turismo se habilitan en este caso algunos de estos sectores pero aún pues no puede aplicarse la totalidad debido a las dificultades que hay de viajes entre ciudades y a nivel nacional e internacional Sí señor hablemos ahora de transporte Silvia porque también hay muchas preguntas de la gente de los oyentes a esta hora Sí doctor Molano nos están preguntando mucho a través de nuestro Facebook Live qué pasa con las personas que se quedaron atrapadas en otras ciudades cuándo van a reactivar los vuelos nacionales y si hay alguna esperanza de reactivar los vuelos internacionales o definitivamente esa posibilidad está descartada tal y como lo dijo el presidente hasta el 30 de junio no habrá viajes ni nacionales ni internacionales se seguirán haciendo en el caso internacional vuelos humanitarios para repatriar colombianos que se hubieran quedado por fuera por supuesto con la aplicación de la cuarentena necesaria de 14 días inmediatamente lleguen al país Sí, entonces no vuelos nacionales no vuelos internacionales transporte intermunicipal ¿habrá las flotas? No, durante el mes de junio todavía se mantiene la restricción del transporte intermunicipal Y tengo otra pregunta interesante entonces no están a excepción de lo que ya está aprobado que está muy claro ¿las personas naturales los colombianos pueden viajar por el país en carro particular de un departamento a otro o de una ciudad a otra por ejemplo? No, los la comunicación interdepartamental intermunicipal se ilimita excepto los viajes metropolitanos que tengan que ver con viajes de destino al trabajo Los trasteos ya están habilitados ¿cierto? incluso desde la anterior cuarentena Sí, con la aplicación de los protocolos de bioseguridad respectivos Angélica Domínguez le pregunta ¿las escuelas de conducción ya pueden reanudar actividades? El caso de escuelas de construcción sé que estaba revisado no se habilitó en este momento pero es una revisión que está haciendo en el transcurso de las últimas semanas el Ministerio de Transporte Es decir todavía no se reabre nos pregunta Luzdari Hernández Luzdari Hernández aquí en Facebook Live ¿y los gimnasios cuándo podrán volver a funcionar? Los gimnasios se mantienen restringidos hasta el 30 de junio hasta después del 30 de junio podrán desarrollar sus actividades dependiendo de la valoración que se haga en ese momento pero por ahora en esta fase no están habilitados Doctor Molano hay un tema muy importante que le preocupa a muchas personas mire a esta hora por ejemplo Leonardo Abudelo nos dice los entrenadores deportivos de que vamos a vivir y esto me da pie para preguntarle por los deportes que no son de contacto que incluso el ministro Lucena había dicho que tenían ya una lista de 18 deportes pero si quisiéramos saber qué va a pasar y cuándo se van a empezar a habilitar ese tipo de deportes que no son de contacto como el fútbol lo que las actividades deportivas y culturales que impliquen congregaciones masivas porque el problema no es el deporte de contacto sino la congregación para observarlo en este caso particular y por supuesto en el desarrollo de esta actividad que se va a hacer a lo largo de este mes pues se evaluarán otro tipo de actividades dependiendo pues de la evolución de la pandemia de la evolución de los indicadores de los nuevos indicadores de salud que ha determinado el ministerio para poder abrir otro tipo de actividades hasta ahora la valoración es que esas actividades deportivas y eventos deportivos que impliquen congregaciones no están habilitados pero para la práctica ese listado de 18 deportes si se pueden hoy por ejemplo salir a practicar los que ya se habían mencionado eventualmente por ejemplo el ciclismo que no es un deporte de contacto esos están habilitados por la práctica de las personas que puedan salir que están en su casa y que puedan salir lo podrán hacer como estaba señalado con una práctica de máximo una hora y a máximo una distancia de un kilómetro de la casa me preguntan por los clubes sociales para practicar deportes ¿se habilitan a partir de ahora? los clubes sociales en esta actividad inicial no tienen ninguna habilitación aún pero eso es una discusión que se está dando en otras cosas las próximas dos semanas es decir todavía no por ahora no reabren los clubes sociales para ese tipo de actividades ¿qué va a pasar con el fútbol doctor Molano? tengo aquí usted no se imagina una cantidad de personas del gremio futbolistas directores técnicos directivos pero también tengo muchos aficionados dicen mire estamos desesperados viendo solamente fútbol alemán y de a poquitos ¿cuándo creen que regresa el fútbol? ¿cómo está ese protocolo? pues la verdad es que yo sé la preocupación que tienen muchos colombianos por el tema del fútbol pero la valoración que se está hasta el momento es que la actividad que implique conglomerados para que se pueda desarrollar esa actividad sigue restringida hasta después del 30 de junio dependiendo las valoraciones que haga nuevamente como lo señala el ministerio de salud Ricardo recuerde que pues es que la pandemia aquí no estamos retomando vía normal a partir del 1 de junio y eso tiene que ser una señal muy importante para todos los ciudadanos tal y como lo señaló el presidente que la pandemia sigue de hecho el pico de la enfermedad puede presentarse en lo largo del mes de junio finales de junio principios de julio y por lo tanto lo que aquí está buscando el presidente es que es un sano equilibrio entretener salud y permitir entrar al trabajo para que las familias tengan su sustento de vida pero se recupera esa actividad productiva pero no la vida social aún porque todavía tenemos un riesgo y como no se ha encontrado el antídoto ni la vacuna frente al coronavirus lo que requiere es un mecanismo de actividad productiva en aquellos sectores donde se consideran hay menos riesgos o donde con la aplicación de protocolos de ciudadanos se puede tener pero no estamos recuperando el día normal aún Juan Alberto Rodríguez le pregunta a doctor Diego Molano ¿qué va a pasar con los vendedores ambulantes? El caso de vendedores ambulantes sigue siendo una actividad que está restringida y que es necesario hacer un esfuerzo adicional por parte de alcaldías y gobernaciones para dar un tipo de apoyo por eso el programa Ingreso Solidario buscó mantener un apoyo directo a un grupo importante de vendedores ambulantes que estaban en el CISBEN que no estaban en ningún programa para poder mantener el apoyo pero eso es una actividad que no estaría permitida tampoco hasta el mes de junio Nos pregunta Alejandro Toro las iglesias ¿cuándo podrán retomar actividades doctor Molano? El ejercicio de las iglesias al ser un conglomerado y todavía particularmente en su actividad que implica la reunión de un grupo de personas sigue estando restringido se hará una valoración pero durante el mes de junio por lo menos en este proceso no se podrá aplicar se está trabajando con las diferentes iglesias en protocolos de bioseguridad que permitieran después del 30 de junio retomar los diferentes ceremonias religiosas Por ahora entonces no regresan las iglesias Doctor Diego Molano Smile Jaimes nos pregunta ¿qué va a pasar con los abogados? ¿qué va a pasar con los juzgados? ¿qué va a pasar con las registradurías? ¿qué va a pasar con la rama judicial? ¿retoma actividades? En el caso de registradurías y notariados retoman actividades presenciales el resto del sector público la exhortación que ha hecho el presidente y la directividad es que se mantenga y como un mecanismo de contribución el 80% de los funcionarios de trabajo en casa y solo el 20% y particularmente los asociados a la atención del COVID podrán desarrollar su actividad en el caso de notarías y registros si tendrán actividad presencial por supuesto aplicando protocolos de bioseguridad y con unos mecanismos de garantizar que no haya filas y aforos limitados ¿y los juzgados retoman actividades presenciales? esa es una decisión que tendrá que tomar el Consejo Superior de la Judicatura pero por supuesto tendrán que hacer una valoración de aplicación de protocolos de bioseguridad pero nuevamente se invita a que sea una actividad sobre todo donde se pueda mantener trabajo virtual sin parar la actividad del servicio público pero esa es la exhortación que ha hecho el presidente nos pregunta doctor Molano Alex Yolima Camacho si tengo un hijo con enfermedad preexistente en otra ciudad ¿podría ir en carro particular a buscarlo a ir por él? una de las habilitaciones que se puede presentar como información al centro de logística del ministerio de transporte es que en casos de urgencia para los temas de salud se podrán dar ese tipo de permisos y autorizaciones con información y con suministración de evidencia al centro de logística del ministerio de transporte si hay unas excepciones allí los centros de diagnóstico automotriz ya están habilitados para funcionar doctor Molano si desde cuando se habilitó el comercio al por mayor y el comercio de autopartes y la reparación de servicios y mantenimiento automotriz se habilitaron los CEDEAS con los casinos nos pregunta aquí otro oyente doctor Molano esa no tiene habilitación a partir del primero de junio todavía hasta el 30 de junio cierta esa posibilidad Gonzalo Duarte Gallo nos pregunta por un sector que está muy golpeado ¿qué va a pasar con los restaurantes? ha señalado el presidente que los restaurantes en las ciudades que lo retomen podrán retomar su actividad pero únicamente para domicilios o para recoger directamente en el restaurante y sabemos que están muy afectados pero hay varias cosas que son importantes esta misma semana ayer anunció el director de la DIAN medidas como las de no cobrar impoconsumo a lo largo de este semestre ni tampoco el IVA sobre el arrendamiento los siguientes dos meses entonces tal vez lo nuevo aquí doctor Molano es que se puede habilitar la posibilidad de que las personas puedan llegar a la puerta del restaurante a recoger el pedido porque hasta ahora tengo entendido que solamente era a domicilio o estoy equivocado ese es un cambio respecto a los restaurantes está habilitado solo domicilio ahora se puede ir a la puerta del restaurante a recoger bueno doctor Molano los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 70 años van a tener un respiro ¿cómo va a ser esa salida paulatina y temporal? hay una está determinado que va a tener algún tipo de actividad física y de posibilidad de salir en el espacio público estos dos grupos dependerá de una resolución que haga el ministerio de salud y que saldrá en los próximos días determinar si es con un horario especial en esos unos días y también o facultar regularlo por parte de los alcaldes sí pero de alguna manera doctor Molano aplicaría el modelo de los niños de 6 a 17 años es decir una un periodo corto durante tres veces por semana por ejemplo es decir el modelo sería similar a ese sería muy similar caso diferente de los adultos mayores que estará siendo regulado por el ministerio de salud pero también es permitirles un tema de espacio público pero poniéndolos en el menor riesgo posible es obligatorio doctor Molano a partir del primero de junio el uso de tapaboca para todos los colombianos en el espacio público sí y se convierte en uno de los elementos principales de protección yo creo que aquí hay que hacer un señalamiento mientras que veníamos en un aislamiento obligatorio muy colectivo porque eran grupos aquí seguirán los grandes grupos ahora el aislamiento obligatorio es muy individual y tiene que ver como cada ciudadano se hace consciente responsable y disciplinado de protegerse a sí mismo para proteger a los demás y al mismo tiempo que esa protección le permita convivir con otros vivir pero también trabajar pero se convierte en un requisito vital por ejemplo el uso del tapabocas del adecuado cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en su sitio de trabajo en el transporte público y al llegar a su casa ¿hay algún otro requisito que los colombianos tengamos que tener en cuenta a partir del primero de junio además del tapabocas que es prácticamente ya un mantra tenemos que llevarlo siempre puesto cuando estemos fuera de la casa? el lavado de manos cada tres horas como está establecido en el protocolo de seguridad son las dos herramientas diría que al no existir vacuna la vacuna más principal es la disciplina social en el uso del tapabocas y en el lavado de manos nos pregunta Rafael Manuel Ainsúa las pequeñas y medianas constructoras que hacemos mantenimientos y remodelación y las personas que tienen por ejemplo sus remodelaciones a la mitad en su casa van a poder terminarlas estas empresas van a poder trabajar desafortunadamente habría que responderle al oyente que en el caso de restauraciones remodelaciones en centros en los centros urbanos no se van a permitir durante el mes de junio debido a que eso tiene todas unas implicaciones de riesgo de contagio y se mantiene limitada se permite la autoconstrucción pero no las remodelaciones sí doctor Diego Molano los niños la educación de los jóvenes preescolar primaria educación media lo que en mi época llamaban bachillerato creo que ya no y me siento cada vez más viejo y la universidad ¿qué va a pasar en junio y en julio? lo ha señalado la ministra de educación durante el mes de junio y julio sigue la educación en casa virtual por televisión y por radio durante estos dos meses y en preparación para que vuelvan los estudiantes a partir del primero de agosto a un sistema que se denomina de alternancia en donde estos dos meses siguen con sus clases en casa y virtuales y a partir de agosto podrán entrar a clases presenciales en un sistema de alternancia que significa que tendrán unos días en el colegio y otros días en casa en estudio y lo que se va a utilizar estos dos meses para preparar esos esquemas de estudio y de educación a nivel nacional ¿eso quiere decir que habrá distanciamiento mayor en los salones de clase y unos días irán unos niños y jóvenes presencialmente y los otros estarán en casa recibiendo clases por computador? eso es parte de las preparaciones que se van a determinar aquí hasta el mes de agosto de modo que el sector educativo que es uno de los que más digamos hoy hay 15 millones de personas adultas perdón entre niños jóvenes y universitarios que hoy están en su casa que al salir a partir de agosto toca tomar todas las decisiones de modo que pues haya mayor distanciamiento menos uso o adecuado uso de sistemas de transporte horarios de entrada diferentes y eso es parte de lo que se va a preparar a lo largo de estos dos meses sí doctor Molano se me acaba el tiempo y tengo demasiadas preguntas pero tal vez la de Jorge Salazar es clave porque es sencilla y quiere de alguna forma ilustrar lo que va a pasar desde el primero de junio pregunta Jorge Salazar es decir que a partir del primero de junio yo puedo salir a la calle cuando quiera ¿qué va a pasar? quisiera que que usted le explicara a los oyentes el concepto y el trasfondo porque porque algunos pueden pensar que esto se acabó y que esto ya pasó y que volvemos a la vida normal desde el primero de junio desafortunadamente tengo que decirle a Jorge que no es así porque por eso seguimos en emergencia sanitaria y adicionalmente en aislamiento inteligente obligatorio el presidente lo ha dicho muy bien retomamos vida productiva pero no vida social que eso significa si es necesario salir a comprar el mercado pues lo preferible es que lo hagan individualmente y habrá una restricción si es necesario salir a centros comerciales para hacer una compra podrá tener unos horarios determinados con unos aforos determinados entonces no tendremos la libertad igual que antes porque seguimos aún en una emergencia sanitaria y con un aislamiento que es muy individual no podemos desafortunadamente por la necesidad de mayor control de cambiar nuestros hábitos de disminuir los riesgos de contagio seguir en nuestra casa pero las actuaciones en la calle tienen que ser muy limitadas para poder cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás es Diego Molano director del departamento administrativo de la presidencia doctor Molano muchas gracias por este fogueo hombre la tiene clarísima usted contestó todas las preguntas no lo corchó en ninguna ninguno de los oyentes muy amable Ricardo muchas gracias un saludo especial Silvia gracias creo que tenemos un programa mucho más claro a esta hora de lo que ocurrirá a partir del próximo primero de junio si claro claro que si Ricardo es muy importante y sabe que nuestros oyentes si tienen dudas las pueden encontrar en las respuestas en blueradio.com muchas gracias a todos llega la nube y luego mesa blu esta noche en blu cuatro punto cero hola soy Lan Hu embajador de China en Colombia quiero invitarlos a conversar hoy a las nueve de la noche en blu cuatro punto cero acerca de cómo China ha logrado compartir esta pandemia con el uso de tecnología blu cuatro punto cero lunes a viernes de nueve a diez de la noche en blu radio